¿Cómo fue tu primer acercamiento a la música? Mi papá, güey. O sea, mi papá tocaba el acordeón y la guitarra. Y digo, tocaba mi papá así, gracias a Dios, con nosotros. Porque ya no lo usa mucho. O sea, ya es como... Antes me acuerdo que era muy seguido. Yo recuerdo haber salido y que estuviera en la sala echándose una rolita. Y él para él. O en la cocina, no sé. Después empezó a hacer cada Navidad. O sea, cumpleaños y Navidad y días especiales. Y ahora es... Nunca. Ya lo jubiló. Ya está jubiladito. Y lo jubiló a partir de una acción, güey. Mi papá quiso ser artista. Pero veníamos de una familia súper tradicional en el rancho. No lo deja su papá. O sea, mi abuelo. Y mi abuela a escondidas le compró un acordeón. Un joner bien bonito del 72. Muy bonito. Cinco registros. Hay muy pocos de ese. Es Corona 2, pero es de registros. Ahí si son curiosos se pueden meter a buscarlo. El punto es que ese acordeón me lo regala. Pero siendo la cosa más preciada que tiene su mamá, me regala ese acordeón. Y dice que a escondidas se lo compró y que tenía que tocarlo cuando no estuviera su papá. Y aprender sus notitas y todo lo que. Bueno, lo mandé a restaurar. Porque nunca en su vida le habían dado un servicio, güey. Claro. Desde el 72 hasta el 2020, güey. 19, no sé. Pero tiene... ¿Qué tiene de bueno eso? Pues que tiene las voces originales, güey. Suena bien loco, güey. Suena a otro pedo. Suena como entre italianón con... Este... Con francés. Francés, claro. Pero pues es alemán el joner, güey. Pero te lo juro, suena a... No sé. Tiene un sonido muy loco. El punto es que con ese lo mando a restaurar y grabo un disco. Me grabo el disco pasado que se llama Aclarando la Mente. Aclarando la Mente de todas las pinches ideas medio maníaconas que puede tener un güey en la pandemia con la soledad con el... Y me he visto... Como dato curioso, ¿no? Me he visto... Cambio totalmente mi forma de vestir y la portada y todo. Y me pongo setentero, güey. Me regreso a los Wranglers que usaban en las cantinas, los viejones y las... Ramón Ayala, pero... Setenta, pero... Pero chero, güey. Pero... Y... Y es... Era como un homenaje a mi jefe, güey. De que tú, si hubieras podido ser artista, te hubieras visto así, güey. De los setentas. Es como tu disco. Sí, es como tu disco. O sea, es como tu rollo. Claro que la música no tiene nada que ver con eso. No me puse a grabar polcas. Pero se me hace muy... Muy cotorroso parte, güey. Y por eso te digo... Todo esto te quiero decir... Que claro que la influencia musical es mi papá. Pues le hice un disco, güey. O sea... En mi corazón... ¿Dónde está la influencia? Pues en mi jefe.